Hoy vamos a aprender a determinar cuál es la fase y el neutro de una toma corriente de 110 voltios AC. Según el estándar, la fase debe ir conectada al más corto y el neutro al que es mucho más largo, o sea este, y el conector redondo se utiliza para la tierra. Normalmente las instalaciones domiciliares dejan esto al revés. El mnemotécnico con el que se debe aprender es, el más largo es con el nombre más largo, que es neutro, y el más corto con el nombre fase, que es mucho más corto que neutro. ¿Cómo hacemos para medirlo? Colocamos nuestro multímetro en voltaje AC. Inicialmente medimos que hay 118 voltios AC. ¿Pero cómo hacemos para determinar cuál es la fase y cuál es el neutro? Cogemos la punta negra con nuestros dedos del multímetro y la otra la llevamos a cada uno de los puntos. El que nos dé un voltaje superior a 10 voltios, esa es la fase. Probamos la que supuestamente es la fase, que es la más corta, y nos damos cuenta que marca punto 12, lo que nos indicaría que no es la fase. Luego nos vamos hacia la otra y nos podemos dar cuenta que marca 65 voltios AC. Esto quiere decir que esta toma quedó mal instalada y están invertidos la fase con el neutro. Una medición para comprobar es conectar entre el punto de tierra y la que es la supuesta fase. Nos podemos dar cuenta que marca 0.3 voltios. Con la otra nos debe marcar los 118 voltios. Ahí está el voltaje indicando que esta toma está mal conectada. Recuerden que la fase es el más corto y el neutro el más largo. En este caso lo tenemos al revés.